¿Qué es la educación en general y la pedagogía en particular? Una metamorfosis que plantea para algunos autores incluso la condición poshumana, es decir, cuáles son las características que va a tener el humano a finales del siglo XXI. Hay toda la línea de trabajo que plantea cómo se producen modificaciones en la cognición y en el cerebro debido a la tecnología que se utiliza para el desarrollo de la comunicación, que va desde el habla, después la escritura, después el telégrafo, el teléfono y ahora la televisión y las TIC. En consecuencia, todo ese conjunto de modificaciones que se han venido dando afuera de la escuela o en la sociedad, le plantean un reto a la escuela. Y utilizamos aquí la escuela como el foco donde se desarrolla el acto pedagógico formal. Hay procesos de aprendizaje no formales, pero el acto pedagógico formal, que es al que me voy a referir, no voy a hablar de la educación no formal. Evidentemente, a mi modo de ver, hay cuatro problemas que son los problemas fundamentales que debemos abordar. En primer lugar, creo que es muy importante la necesidad de que construyamos teorías que nos permitan explicar y dar cuenta de los fenómenos que se están dando hoy en día en el campo de la educación en general y en el campo de la pedagogía. O sea, yo creo que hay que reinventar una nueva pedagogía, no como una nueva moda, sino como un proceso de reflexión que nos permita ver cuáles cosas del proceso de aprendizaje que ha dado la humanidad, desde el ser humano hasta hoy, no sirven para seguir produciendo eso que Dewey llamaba que las generaciones adultas formen a las generaciones jóvenes. Margaret Mead sobre este tema, en un libro que se llama Cultura y Compromiso, plantea la necesidad de revisar la relación que tienen las generaciones, o sea, la influencia que las generaciones adultas y jóvenes tienen entre sí y cómo eso afecta el desarrollo de una sociedad. Pero más allá de eso que planteó Margaret Mead, lo importante es que nosotros efectivamente veamos qué tipo de herencia cultural les vamos a dejar en las generaciones futuras y cómo esa herencia cultural se desarrolla. Yo creo, y creo que hay que hacer una investigación en ese plano, que todo ese impacto que estamos teniendo nosotros, que no entendemos a nuestros hijos, porque nuestros hijos manejan una tecnología que nosotros no manejamos, son fenómenos típicos de un momento transicional, desde el punto de vista de civil nacional. Yo no creo que eso pase en el futuro, porque evidentemente nuestros hijos que hoy dominan la tecnología van a tener posibilidades con sus hijos de desarrollar una tecnología. Pero eso es especulación, porque hasta que esta generación no se convierta en adulta, eso no lo vamos a saber. Pero lo cierto es que ahí hay un segundo campo de trabajo que hay que abordar para ver la naturaleza del desarrollo. En tercer lugar, creo que es muy importante que nosotros abordemos la necesidad de reivindicar el acto pedagógico como un acto de encuentro cara a cara. Creo que es fundamental que nosotros desarrollemos tecnologías de diversa naturaleza y las utilicemos, pero el hecho de que la gente vaya a un acto, al acto de aprendizaje en compañía de otros, es fundamental. Creo que independientemente de la forma que adquiere la escuela, de las características que adquiere la educación y de las características que adquiere la pedagogía, el hecho del encuentro cara a cara sigue siendo un elemento fundamental para el desarrollo y el proceso de aprendizaje. Porque ahí estamos poniendo en cuestión la socialización mismo. O sea, el cerebro es el único organismo que se termina de desarrollar producto de la interacción social. Hay un fenómeno biológico que se llama la amniotenia, que es una característica que tienen los humanos, que es que no nacen completos, sino que se terminan de completar el desarrollo y la maduración de esos organismos en el acto social. En consecuencia, ese elemento es fundamental. Es fundamental el que el ser humano entre en contacto con otros seres humanos. Y eso no se reduce a la relación padre-madre-hijo, sino que tiene que ver con la relación comunitaria. Creo que eso es clave, creo que eso es clave para el desarrollo de una pedagogía que le dé, que afronte los retos del siglo XXI. Tú me dirías, bueno, pero eso entonces significaría que no utilizaran tecnología. No, significa que la tecnología debe estar acompañada de la tecnología social, o sea, de la relación que tú tengas con nosotros. Y por último, creo que es muy importante que nosotros construyamos un docente de nuevo tipo. Un docente de nuevo tipo que efectivamente esté a la altura del desarrollo. Y allí, yo creo que el docente debe tener cuatro características. En primer lugar, debe tener capacidad diagnóstica para identificar los problemas de aprendizaje. O sea, los problemas de aprendizaje tienen que los docentes manejarlos, manejarlos con profundidad. En segundo lugar, tiene que tener una profunda capacidad humanista. O sea, tiene que ser una persona que sea un conductor de generaciones y que esa conducción de generaciones le permita construir elementos de desarrollo de la generación futura. Y en consecuencia, tiene que ser un animador cultural, para decirlo de alguna manera. En tercer lugar, tiene que ser una persona que tenga un profundo conocimiento de los fenómenos de su tiempo a nivel mundial y a nivel mundial. Y por último, tiene que ser una persona que maneja herramientas de orden pedagógicas para contribuir a la modulación intelectual en la independencia. ¿Para qué deberá servir la educación? La educación deberá servir, en última instancia, para que uno sea independiente y autónomo como ser humano. En consecuencia, los maestros y las maestras deberán ser personas que se formen para el desarrollo de ese tipo de elementos. La educación deberá servir, en última instancia, para que uno sea independiente y autónomo como ser humano.